Bueno, siguiente característica es la evolución de la planta, la complejidad, fíjense cómo va a evolucionar la planta gótica, casi que volvemos a una planta basilical, parecieran que los brazos de la cruz románica se replegaran, están presentes, ve que acá está, esto se llama transepto, las alas de la cruz en la planta de una iglesia, transepto, pero ve que está como replegado, está presente, pero replegado. Entonces es una característica de la arquitectura gótica. La planta se divide en muchas más naves, en este caso hay cinco naves, ve que hay dos pasillos de cada lado y un pasillo central. Se hace más compleja la estructura. Fíjense que hay capillas laterales de gran complejidad, en el medio va a haber una reja que va a ir el coro, es como que se burocratiza la iglesia. La iglesia se hace poderosa, por lo tanto, como toda empresa poderosa, es como si vos empezabas a crecer en tu empresa, ponés sucursales por todos lados, tenés gerentes, subgerentes, se burocratiza la iglesia y también se burocratiza el espacio interior de una iglesia en el gótico. De manera tal que vamos a tener ábsides y absidiolos, todo más achatado. El transepto va a estar replegado. Y otra cuestión importante, me gustaría mostrar una comparación. Del románico al gótico. Es una simplificación, por favor, va a haber mucha variedad de estas plantas. Pero fíjense, la planta de cruz latina típica del románico y la planta gótica que tiene el transepto como replegado. Como si las alas de un pájaro, hablando poéticamente, se replegaran. ¿No es cierto? Y a veces tienen fachada, frente, fachada, cuando vean por ahí una guía de turismo que habla de fachada, fachada es la face, la frente. Tienen la fachada principal y las fachadas laterales, monumentales también, de gran monumentalidad. Muchas iglesias también, acá que vemos en planta, están orientadas. Otras no, pero muchas están orientadas. ¿Hacia dónde suele estar orientada una iglesia? Es como preguntar, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿Hacia dónde está orientada una mezquita? ¿Hacia dónde está orientada una iglesia? ¿Hacia dónde está orientada una mezquita, por ejemplo? Te lo estoy diciendo, es como una divinanza que te lo estoy diciendo con la misma palabra. ¿Hacia dónde está orientada? A oriente. Muy bien, una mezquita está hacia oriente, hacia la Meca. De ahí viene la palabra orientar. ¿No es cierto? Hay una orientación también, que después se va a perder con el tiempo. Pero hay una orientación, porque importa mucho el impacto de la luz en una iglesia gótica, ya vamos a ver por qué. Pero en principio, la complejidad de las plantas. Gracias. 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 Gracias.